Cuatro jóvenes de Caldas inventan un ladrillo amigable con el medio ambiente. Cuatro estudiantes del grado 11 del Colegio Marco Fidel Suárez de Pácora y aprendices del SENA trabajan en la fabricación de Leco, un ladrillo que absorbe el dióxido de carbono. De acuerdo con los jóvenes que tienen como meta patentar este proyecto, el objetivo es mitigar las consecuencias climáticas y ambientales que vive el planeta con el exceso de ese elemento contaminante. Uno de los componentes de este ladrillo es el silicio, el cual está presente en la arena. Sin embargo, para la fabricación de Leco se requiere de arena con mayor contenido de este. Otro de los productos es el poliopóxido, un componente que ayuda a dar dureza, firmeza y resistencia. Actualmente el proyecto está en fase de prototipado, razón por la cual profesionales de Tecnoacademia del SENA, en la región Alcaldas, vienen acompañando al grupo en el diseño de las máquinas que elaborarían los ladrillos. El precio de este ladrillo aún no se sabe, pero sus creadores calculan que podría costar el doble de uno convencional, es decir, alrededor de mil pesos.